Un rostro lleno de alegría es lo que se refleja en cada niño que visita el parque acuático ubicado en el Paseo Solotlán, donde decenas de familias llegan a pasar un rato agradable. Que los niños anden jugando y que se vayan a divertir en las piscinas. ¿De dónde sos vos? De Carazo, de Ginotepe. ¿Desde allá venís aquí? Sí. ¿Es primera vez que venís para acá? Sí. Sí. ¿Y qué juego más te ha gustado aquí en este parque? Los resbaladeros. Blindo en primer lugar, es un proyecto muy bueno. Los que no habíamos tenido posibilidades para ir a un parque de agua en Costa Rica, pues ya tenemos aquí en Nicaragua. Gracias a nuestra compañera Rosario y a nuestro comandante Daniel. Aquí se destaca la seguridad y el buen ambiente. Desde su inauguración, este parque ha sido muy visitado. Es seguro y es algo tanto para el adulto como para los niños, algo increíble porque no habíamos visto esto en Nicaragua para los niños. Hay en unas partes privadas, pero es que el gobierno ha hecho esto, ha hecho cosas buenas. Está bastante accesible. Claro que sí, accesible para nosotros, los pobres. ¿Es la primera vez que ven? Sí, segunda vez que ven. Sí. ¿En todas las familias? Sí, ahorita ando con dos niños nada más y los estoy cuidando. Mire, ¿y ya no tiene que viajar? Ah, no, no, eso estaba pensando ahorita que dije yo, eso que uno viaja con tantas maletas, con tantos niños y tantos choques que hay, pues aquí hay mayor seguridad porque esto que estoy haciendo yo es por ellos que se diviertan. Pues tal vez yo no tengo división, pero para ellos se inicia la vida. El gobierno sandinista sigue trabajando en centros de recreación para los mimados del hogar, asimismo para los padres de familia que deseen visitar estos lugares en la capital.